... Productos frescos a rebosar en el mercado de Atenas. El problema, hay poca venta. Muchos clientes compran solo lo esencial. Estos cinco años de crisis los dejaron en la miseria. La gente ya tiene bastante con intentar alimentarse y sobrevivir. ¿Cómo se puede vivir con 350 euros de jubilación? Mi pensión es una miseria. Y la situación puede ponerse aún peor. Algunos expertos creen que el gobierno podría quedarse en breve sin reservas para pagar a funcionarios y pensionistas. Una posible solución sería introducir pagarés por un determinado valor en euros. Uno de los defensores de este modelo es el economista alemán Thomas Mayer. Hace tres años, él mismo propuso que el gobierno griego introdujera pagarés, los llamados euros, una especie de moneda paralela. Imaginemos que soy funcionario público y cobro mil euros al mes. El gobierno ahora mismo no tiene suficientes fondos y solo puede pagarme 750 euros mensuales. Así que me daría unos 250 euros en pagarés. Y yo, si no tengo ahorros para comprar los bienes de primera necesidad, pagaré con estos títulos, que pasarán a manos de otra persona. Y automáticamente tenemos una moneda paralela. Los comerciantes tendrían que aceptar los pagares para poder vender, aunque nadie confía en que el gobierno heleno pueda devolverlos en euros a corto plazo. La moneda paralela tendría menos valor que el euro y entraría rápidamente en circulación. Los euros serían una patata caliente. Todos se la irían pasando de unos a otros porque nadie confía en recuperar su valor en euros. La gente cambiaría los pagares rápidamente por artículos y así se estimularía el consumo. Muy distinta la opinión del representante sindical de los funcionarios en Atenas. Unos pagares con menos valor y menos poder adquisitivo no le parecen una solución viable. Estamos en contra de esta medida y no la aceptaremos como base de negociación. Eso no es lo que estamos pidiendo. Lo que exigimos es la restitución progresiva de nuestros sueldos y no otra reducción, porque esta medida sería otro recorte salarial. ¿Y los empresarios del país? ¿Les permitiría el euro reducir los costes salariales? Preguntamos en una fábrica de cerveza al norte de Atenas. El jefe que estudió en Alemania considera que el problema principal no son los salarios, sino los altos intereses de los bancos griegos. Con los euros, la deuda sería aún mayor. Esto no soluciona nada. Tenemos préstamos en euros. No creo que funcione y cuanto antes terminemos esta discusión mejor. Hay muchísimas personas que lanzan este tipo de ideas, pero que no conocen la economía griega y solo ven el problema desde la distancia. Mucha teoría, pero poco eficaz en la práctica. El economista alemán considera que con los pagarés se ganaría tiempo y, comparado con una salida de la eurozona, serían un mal menor. Si Grecia aprovecha el tiempo que gana para reformar la economía y sentar las bases que permitan volver a generar crecimiento, entonces no estaría retrasando la insolvencia. Y cuando los euros se acaben, muchos griegos están hartos de especulaciones. ¿Y cómo voy a saberlo yo? Nosotros tendremos que aguantar lo que decidan los políticos. Tras más de cinco años de crisis, Grecia aún no empieza a ver la luz.